Hola a todos, bienvenidos a Última de Vuelta Express. Vamos a hablar de lo que pasó, pero también de lo que viene. Pasó muchísimo, Nano. ¿Qué te parece? Como siempre, el objetivo es repasar primero lo que ha dejado el programa donde terminan las carreras. Porque el turismo nacional corrió en San Luis y obviamente se habló muchísimo de la mesa de Última Vuelta. Y en este caso, opina el Pato Silva de algo, pero muy importante sobre la definición del campeonato. Mirá. Me gustaría que sea campeón, Pernia, porque hace muchos años viene batallando. Se ha introducido dentro de un nivel de elite de pilotos argentinos y ya es merecedor de tener un campeonato. Siempre le pegó en el palo y ya se merece ser campeón argentino. Así que por eso me gustaría que sea él. Aparte que los otros dos grandes pilotos también ya son campeones de la categoría. Bueno, como siempre, Juan Manuel Silva, con la palabra justa. Sí, y bancando Pernia, ¿no? Diciendo que Pernia para él es el que merece el campeonato. Y creo que todos en algún punto queremos que Pernia salga campeón y coincidimos con el Pato Silva en que el tanito merece un campeonato argentino. Y bueno, está muy pero muy cerca en esta definición del TN. Nano, una definición que será en Viedma, que lo tiene a nada Pernia. Pero bueno, los pilotos siempre dicen, sos fierros, hay que terminar la competencia. Está muy cerca a Werner, muy cerca a Chapur. Chapur tiene que ganar para poder ser campeón. Y Pernia ya tiene, bueno, gran parte del campeonato adentro, pero la competencia hay que correrla. Opinó Pernia también de esto. Opinó Pernia, exacto. A ver, ¿qué dijo Leo? Tano, hace un par de días atrás Chapur dijo que la presión la tenías vos para ganar el campeonato. Que él no. Que la tenías vos porque ganaste, porque tenés un auto contundente. Y debo entender como que no se te puede escapar. ¿Vos qué opinás de eso? Que me gusta tener la presión. Porque si tenés la presión es porque estás primero. Y depende de vos. Eso es lo mejor que me puede pasar a mí en una definición. Y bueno, quedó demostrado el fin de semana que supimos manejarla bien. ¿Pero vos tenés la presión o la tiene Chapur? No, yo que la tengo, que estoy primero. Dame a mí la presión. ¿Te gusta más ese juego? Esos son juegos de palabra entre los rivales. Chapur también tiene la presión, porque si no gana no va a ser campeón. ¿Te gustó esa, Nano? Dame a mí la presión. Bien futbolera, ¿no? Bien futbolera, sí. Bien tana también por parte de Leo Pernia. Una expresión importante, ¿no? Y donde asume la presión que tiene y la calidad de... El dato de que es el gran candidato Pernia. Porque así lo es. Llega primero con el mejor auto, viene de ganar, así que... Y me parece, Nano, también que es interesante cuando un protagonista asume la responsabilidad y nos dice, no sé, vamos a ver. Se define en la última fecha. Pernia dice, sí, dame a mí la responsabilidad. Dámela a mí, dámela a mí. Bueno, está muy cerca de su primer campeonato argentino. Así que estamos todos a la expectativa de ver qué va a pasar en la última fecha en Viedma. Falta todavía, Nano. Falta, falta. Falta mucho. Pero hubo quejas en el turismo nacional. No me digas. Hubo quejas en San Luis. ¿De qué? Por el reglamento. Uy, de vuelta. Y a Paoletti... ¿No le gustó? No le gustó nada. A ver. Cuesta correr los... Zoratina, ¿no? Pero por derecho... Esperá, porque Santero dijo lo mismo, ¿eh? Sí, por derecho nos matan a los Focus. Moriart se quejó hace... Desde que está acá que se queja, pero bueno... ¿Cansan, aburren? Sí, 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 obvio que sí. Disfruto cuando se da una pelea entretenida, no cuando me esquivan por derecho. ¿Qué falta? Velocidad. Me parece que es un tema netamente aerodinámico del Focus, que no somos buenos aerodinámicamente y no tenemos buena velocidad final. Y de mitad de recto en adelante, la verdad que los otros autos nos esquivan. Ya me tienen un poquito cansado. Hoy saltó Santero, ayer hizo el uno en clasificación. Hoy ganó la serie y se quejó después de la serie de que el auto no anda. No lo entiendo, querrá tener un superjet y sacar una vuelta al segundo o al mismo. A veces no los entiendo. Las tres series ganaron tres autos distintos. Él hizo el uno, ganó la serie y el auto no anda. No lo entiendo. Bueno, Nano, me parece que en este 2018, además de hablar de lo deportivo, se habló, creo, demasiado de reglamento. Excesivamente, sí. Sí, creo excesivamente y coincido con Hugo Pabletti porque ya al ver que un piloto que hizo la pole, un piloto que ganó una serie y un piloto que peleó las últimas dos carreras que se corrieron del turismo nacional, quizá en la anterior en Río Cuarto, hablo de Santero, abandonó por la rotura del motor pero venía ganando y encima se sigue quejando por el reglamento. Es entendible quizá el enojo de parte de Hugo Pabletti. Manuel Moriarty viene peleando todos los años el campeonato de turismo nacional. Sí, lo dijo Pabletti. Está parejo, me parece. Sí, sí, está parejo. Han ganado muchos. O sea, llegan con chances de ser campeón tres pilotos. Hasta este fin de semana eran cinco los que tenían chance de ser campeón. Lo dijo Pabletti en recta, ¿no? Sí. El reglamento está todo dado para que arranque cerrado. A partir de la primera fecha será en Potrero de los Funes. Exactamente. Esa también es una de las expectativas que tenemos. Así que parece que a partir de la primera fecha del 2019 el reglamento del TN arranca cerrado. ¿Cómo se pueden comunicar todos los que están del otro lado mirándonos? Arroba VFoxSport, como siempre les decimos, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram www.ultimavuelta.com.ar, la página web. Y como ahora les decimos, suscríbanse al canal de YouTube. Motor Deportivo porque estamos subiendo contenido, estamos generando siempre información del automovilismo. ¿Cómo es eso que hiciste del otro lado y clic? Suscríbanse porque hay un botoncito que dice suscribirse, ping, y ya te llega la notificación cada vez que subimos algo. Y obviamente te estás informando todo el tiempo. Hablamos de lo que pasó, pero lo que se ve en el ano no me quiero ni imaginar. Lo que será este fin de semana, el Villicún, San Juan. Ya quiero estar allá. Y sí, no falta nada igual. Ya nos vamos. Para que estemos allá, vamos a estar obviamente, seguinos en nuestras redes sociales desde el día viernes, subiendo toda la información que tenga que ver con el turismo carretera y con el TC Pista. Y nos ponemos ya la piel de turismo carretera. Y en la mesa de última vuelta se habló de lo que es esta definición del TC. A ver, a ver qué dijeron. Está lindo, lindo. La verdad que es una definición hermosa. Y hoy te diría que casi no veo favoritos. ¿No ves favoritos? Me preguntás, todos esos cinco tienen sus puntos fuertes y casi que no le veo puntos débiles. Así que me parece que va a ser una definición entretenida, mucho más que la del año pasado, porque creo que van a llegar más pilotos con muchas posibilidades. Yo por ahí discrepo que no son tantos los que tienen las chances reales, más allá que estén bien con los puntos. A ver. Me parece que hoy Agustín y Mariano son, por lo que vengo viendo a lo largo del año, los pilotos que menos errores han cometido y a la hora de estar, sobre todo en clasificación, siempre han estado. Bueno, hay dos opiniones. Por un lado la de Espataro, que dice que serán muchos los que llegan a la definición, que se suma a lo que opino yo y creo que también a lo que opinás vos, que hasta la última vuelta, de la última fecha, no sabremos el campeón. Pero también está Alan Viris, que habla de Canapino y habla de Werner y no lo pone Rossi. Exactamente. Hay muchos puntos en juego todavía. La definición está más que nada abierta. Y hay un detalle, hay un dato que se los venimos contando hace tiempo. Son dos circuitos que todavía nunca corrió el TC. ¿A quién les caerá mejor? ¿Qué marca funcionará de manera óptima en estos circuitos? Todavía no lo sabe nadie. Simplemente hay simulaciones, como la que vamos a ver ahora. A ver. Entonces, le vamos a mostrar cómo es el circuito del Vigicum, en una vuelta en un Ford, arriba del auto del Autaro de la Iglesia. ¡Qué lindo! Obviamente simulado. Sí, sí, me gusta. Y nos vamos a ir a bordo también, porque no solo lo vamos a ver desde afuera. Mirá, subite, arriba del Ford del Autaro de la Iglesia, girando en el Vigicum. Está a las montañas, un circuito que tiene una recta muy larga, que es donde se va a alargar, donde vamos a agarrar ahora. Curvas muy, pero muy de baja velocidad. En estos sectores se darían los sobrepasos, ¿no? Exactamente, porque dicen que la curva de baja velocidad es la que permite el sobrepaso para un turismo carreterano, quizá en un mixto trabado, pero sí en esta. Mirá, curva de baja velocidad sobre la izquierda. Ahí se lo movió un poquito el auto, al que estaba manejando. Y ahí venimos, recta principal. Acá se larga la carrera, que no es la recta principal, sino la recta de atrás. Claro, sería como en posadas que se larguen. Exactamente, exactamente igual. Y fijate la longitud que tiene la recta, simil a la de Termas. Me encantan las tribunas. La verdad que vamos a, si Dios quiere, se va a pasar un gran fin de semana de Turismo Carretera. Me parece también, Nano, un fin de semana en el cual vamos a tener muchas definiciones. Lo vamos a hablar el lunes en última vuelta. Pero bueno, los pilotos dentro de una expectativa. Los que seguimos a los pilotos de Turismo Carretera en las redes sociales, vimos que están como locos practicando con los simuladores. No queda nada ya para salir a pista, así que el entrenamiento del día viernes va a estar, para no perdérselo. Curvas en subida, curvas en bajadas. Desniveles en cuanto al suelo, que eso también lo hace muy interesante este circuito, porque hay curvas ciegas. ¿Te gustó el circuito? La verdad que me fascina y estoy muy ansioso de poder estar allá, de poder estar en San Juan y poder mostrarle a todos ustedes lo que va a ser una nueva fecha del Turismo Carretera. ¿Cómo está la tabla? Peleadísima. Está peleadísima, ¿no? A ver, vamos a repasarla. Faltan horas para que el Turismo Carretera llegue a San Juan. Y así está la tabla de posiciones de este 2018. Como decíamos, querido Nano, muy pero muy parejo, del primer puesto al sexto. O del primer puesto al quinto ya ganaron todos. De estos puede ser campeón el que quiera, a falta de dos fechas. Todavía no ganó Giannini ni Trosset. También Leo Pernilla tiene una victoria. Mauricio Alambiri se alejó en las últimas fechas. Para vos, ¿hasta quién tiene chance de ser campeón? Y hay más de 90 puntos en juego. Y del primer al quinto, que es Arduzzo, hay 20 puntos de diferencia. O más o menos, un poquito menos, pero hay más o menos 20 puntos. Hasta ahí, todos tienen posibilidad de ser campeón. Los otros tienen que empezar a remontar y ya no dependen de sí mismos, sino que dependen de algunos resultados de los rivales. Pero está más que abierto el juego dentro del TC. Hablaste de juego, ya me compré el del MotoGP. Sí, me compré el de Fórmula 1, me compré el de Dakar, que es una locura, no puedo parar de jugarlo. Me compré también el Project Kart. Ah, ¿te lo compraste? No sé cómo voy a llegar a fin de mes, pero me vas a hacer comprar el Forza 7. Momento Gaming. Este lo pido para Navidad. Este lo pido para Navidad. El Forza 7. Es un juego quizá no tan conocido acá. Me sorprendiste con este, no lo conocía. En Sudamérica, pero en Europa ya es uno de los juegos, es más, te dicen que hasta desbancó al Gran Turismo. Mirá vos. Con lo que representa el Gran Turismo dentro del mundo de los juegos de automovilismo. Dicen que es mejor que el Gran Turismo. Y hay algo que a vos te va a gustar muchísimo, que te lo vamos a mostrar después, porque estuve jugando. No me digas. Te traje una vueltita. Podés ser tu propio personaje. A ver, te hago. Podés hacerte tu uso antiflama. Podés tener tu casco. Categorías del mundo, podés correr. Categorías del mundo de todo tipo. Y podés correr en camiones. No, me digas. Y yo sabía que esto te iba a gustar. ¿Cuánto está esto? No, hermano, estamos acá. No llegamos a fin de mes. 79 dólares. ¿A dónde? El store de PS4, obviamente, sino también se puede comprar para computadora. No, no, pará. Y mirá lo bueno que está para jugar con esta Formula Track camiones. No, buenísimo. Estuve jugando, estuve haciendo algunos sobrepasos. Un realismo bárbaro. Más para el lado del gran turismo, no quizá tanto para el lado del simulador. Onda Arcade también. Claro, en ese sentido me refería. Así que el Forza 7, un gran juego. Mirá, 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 mirá. ¡Pumba! Ahí me metí por adentro bien, ¿eh? Y sí, chapa chapa, Hugo. Un gran juego para todos los amantes. ¿No fueron los comisarios después? No, no, no. No, no, fue válida. Terminamos ganando, así que importante. ¿Y del mundo qué trajiste? Y del mundo trajimos en este caso. Me encantó, me encantó. Y a la gente de las redes sociales también. Es más, el fin de semana en el turismo nacional, alguno especulaba si daba para hacer algo así, me parece que no. Bueno, mirá esto. Esto es en bicicleta. Sí. Es adrenalina pura, es mountain bike. Es la Red Bull Urban Mountain Bike que se desarrolló en Valparaíso en el 2018, que es la bajada de un cerro que se va dando por el medio de la ciudad. De deportes extremos. Me encanta la adrenalina. Andás en snowboard, hacés surf. ¿Esto te gusta? Esto me encanta porque es obviamente una carrera, porque es por tiempo y porque hay mucha adrenalina, porque estás al borde, al borde de tenerte un palo terrible. ¿A quién te imaginas del TC haciendo esto? A Ucera, yo me lo imagino. ¿A Ucera? Sí, sí, sí. A Chapur. También, también, sí, sí, de verdad. Tiene salto, va por arriba de los techos, va bajando por escaleras. Esto es en Chile. Esto es en Chile, exactamente. El Valparaíso, pasás por adentro de las casas y obviamente gana el que más rápido hace la bajada de ese cerro. Y acá podemos ver. Uy, cuidado. No, amigo, la bicicleta. Cuidado. La bicicleta sigue girando. Bueno, ahí teníamos, obviamente, una de las carreras locas que tenemos en el mundo, en este caso, el Urban Mountain Bike en Valparaíso. ¿Se pueden suscribir? Hacenme de vuelta lo de clic. Suscribirse, ping, al canal de YouTube Motor Deportivo para estar informados siempre y vivamente atentos a todo lo que subimos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este Última Vuelta Express. Esténse atentos a todas nuestras redes sociales. Se empieza a definir el turismo carretera y vamos a estar encima de la definición de la máxima. Nos encontramos la próxima semana, ¿sí? Con mucho más Última Vuelta Express.